Prepárate para el una más y lo dejo. Trials Rising, lo nuevo de Ubisoft, viene con fuerza. Trials Rising es, como nadie jamás habría podido imaginar, un juego de triad que nos invita a recorrer multitud de escenarios con un único objetivo, llegar a la meta lo más rápido posible sin perder el equilibrio. Y obviamente es mucho más difícil de lo que parece. Esta nueva entrega tiene un acercamiento un tanto abrumador al principio, envuelto en diferentes tipos de misiones, repartidas por un mapa, juego online contra jugadores reales y contra fantasmas, sistemas de progresión, lootboxes, monedas reales y virtuales... Pero no hay de lo que preocuparse. La esencia sigue ahí y al poco de jugar se hace obvia. Antes de nada, dejar claro que el tema de los micropagos y las lootboxes no afecta al juego en absoluto y es todo personalización. En esencia, tenemos uno de los Trials más puros de los últimos tiempos, en el que lo único que importa es nuestra habilidad para llegar a la meta. El diseño de niveles es fantástico y se va apreciando más según avanzamos. Además, son increíblemente variados y están repletos de pequeños detallitos que consiguen sacarnos una sonrisa constantemente. Para pasar a la acción tenemos, por una parte, el modo carrera, en el que vamos completando niveles de dos maneras, con la contrarreloj tradicional o con los contratos, que son un pequeño desafío. Pueden ir desde el no reiniciar más de un número determinado de veces a hacer cierta cantidad de volteretas. Aparte, tenemos pruebas especiales, como intentar llegar lo más lejos posible cayendo sobre barriles explosivos. No queremos olvidarnos del tutorial, en el que nos enseñan absolutamente todo lo necesario para dominar la experiencia. Aparte, tenemos los modos multijugador. Podemos jugar casi cualquier prueba de la carrera en tándem, con dos jugadores en la misma moto y con resultados tan cómicos como desesperantes. El modo fiesta nos permite jugar con amigos de manera local y sigue siendo tan divertidísimo como siempre. Luego tenemos un modo multijugador online, en el que competir en tres carreras por set y en consiga más puntos, para los que prefieran una vertiente más competitiva. Estamos a la espera también de un modo multijugador privado para poder invitar a tus amigos, que se añadirá próximamente. Como veis, no le faltan modos, pero lo que más juego va a dar son las creaciones de la comunidad. El editor de niveles nos permite dar rienda suelta a nuestra imaginación y compartir nuestras fases a través de internet. Al hablar del apartado visual, tenemos que destacar la variedad de escenarios y la variedad de situaciones. Es impresionante la de cosas que han conseguido ya no hacer, sino imaginar para seguir aportándole variedad a la experiencia. En lo sonoro tenemos que hacer un punto y aparte, y no por los efectos, que cumplen sin más, sino por la sobresaliente banda sonora, que no os la podemos enseñar en el vídeo porque ya sabéis cómo es YouTube. Solo os vamos a decir que está a la altura de un buen Tony Hawk o un buen Burnout, algo a lo que la saga no nos tiene acostumbrados. Si os gusta la música alternativa, vais a encontrar de todo, metal, punk, rap, electronic app, con artistas que van desde Motorhead a Jurassic Five, pasando por Inflames, Billy Talent o The Bouncing Souls. Impecable. Trials Rising es un auténtico juegazo con el que nos lo hemos pasado genial. Las pegas que podemos ponerle son muy pequeñas, como unos tiempos de carga un tanto largos para un juego de este tipo, lo abrumador que puede resultar en un primer momento o los micropagos, que recordamos son total y absolutamente prescindibles. Pero es algo que no consigue empañar la experiencia para nada. Trials Aborto con un juego que recupera esa esencia pura de la saga, la de una más y lo dejo, y le ha dado una gran cantidad y variedad de contenido para que lo disfrutemos tanto en solitario como en compañía. A poco que os interese un juego de este estilo, Trials Rising os encantará. ¡Gracias! 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 ...